Música Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación Es preciso cubrir con un vero del pasado y del mar y la cruz Y que adorne el azul de tu cielo de concordia de espléndida luz El progreso acalicia tus lágrimas al compás de sublime canción Es rugir a tus pies ambos mares que dan rumbo al mundo de mi Dios Alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz del año Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación Felicidades Panamá, te desea TVN